¿Qué es la valoración que se hace de este tipo de convenios? No, es muy buena. Nosotros llevamos en el sistema de rehabilitación política, precisamente de rehabilitación, y es bueno que quienes salgan con capacitación para el trabajo y con una actitud diferente, encuentren trabajo. Eso muchas veces no sucede y explica en gran medida la reincidencia. Un factor importante para evitar la reincidencia es el trabajo. Y hay organismos públicos y privados que colaboran con eso. Con la Intendencia ya habíamos firmado un convenio para que se contrate personas privadas de libertad. En este caso fuimos un paso más y es la voluntad de contratar gente que sale en libertad. Y nos parece muy bueno, muy alentador, y nos gustaría que se siga el ejemplo. ¿Cómo se hace el proceso de selección de esas personas? Bueno, eso lo van a hacer con los que están encargados de la tarea técnica, de caracterizar a quienes están dentro del sistema y de hacer los diagnósticos correspondientes junto con la Intendencia. Ministro, ¿se hace para adultos, pero también se puede hacer para adolescentes privados de libertad? Se puede hacer, eso es que los adolescentes privados de libertad no tienen una relación de dependencia con el Ministerio del Interior, sino la tienen con el INISA, que tiene como organismo de referencia al Mides y no al Ministerio del Interior, pero evidentemente se puede hacer. Ministro, el Gremio de Policía Caminera denuncia que el Ministerio del Interior intenta desmantelar el servicio, pasarlo a la Guardia Republicana, denuncia que no tienen funcionarios suficientes, que a veces un policía tiene que custodiar hasta 200 kilómetros de ruta. ¿Cuál es la situación exactamente? La situación es que nosotros desde que estamos en el Ministerio hemos hecho una cantidad de reformas. Hemos descentralizado la Policía Montevideo, cerramos el CAIMA, cerramos lo que era la Policía de Tránsito, hemos hecho muchas modificaciones y siempre tuvimos resistencias. Ellos resisten a cambios que lograron que no se aprobara en el presupuesto una integración con la Guardia Republicana para crear la Policía Nacional de Tránsito y que no solo se ocuparan de las rutas nacionales, sino que se ocuparan de la caminería interior, en el interior, porque no solo están para controlar el tránsito, ese es el error, se cree que la Policía Caminera está para controlar el tránsito. La Policía Caminera es policía y tiene que combatir los delitos en la ruta y no solo el tránsito. Y nosotros queríamos que lo hiciera en los caminos también rurales, combatir el avigiato, combatir otras cosas, y entendíamos que tenía que ser un organismo integrado, en conjunto, y no se hizo eso, y no lo hacemos. Y se quejan ahora de que los directores que se ponen no vienen de la Policía Caminera, eso pasa continuamente en la Policía. Por ejemplo, el que está hoy, hace pocos días, como Jefe de Policía de Salto, viene de ser Jefe de Policía en Tacuarembó, y antes de ser Jefe de la Policía en Tacuarembó, era el Director de la Policía Caminera. Entonces, continuamente se está haciendo este tipo de integración. Nosotros lo vamos a seguir haciendo, esto no requiere ley, esto ya tiene ley orgánica policial, ya está aprobada, ya se puede hacer, lo vamos a seguir haciendo. Y luego las denuncias que hacen me parece que no corresponden, en parte porque no son ciertas, y en parte porque el papel de un sindicato es reivindicar lo que nos interese a los trabajadores. No hablar de la estrategia policial, que no corresponde, tenemos que hablar. Pero nosotros esto lo vamos a seguir adelante, es así, hace tiempo que lo venimos haciendo. Llama la atención que se quejen de que este comando de la Policía de Tránsito, no caminera fue la Policía de Tránsito, no pertenezca a la Policía Caminera, lo que ellos llaman la Policía Caminera, y se olvidan que el anterior tampoco pertenecía a la Policía Caminera y no dijeron nada. Entonces, no es la primera vez que esto se hace, se viene haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Ministro, si es tan amable, desde el punto de vista policial, ¿hay novedades del paradero del coronel Eduardo Ferro, cuya captura ha sido pedida internacionalmente? No, al coronel Ferro le cerraron la frontera hace pocas semanas, lo que nosotros sabemos que él salió del país a fines del año pasado. No tenía las fronteras cerradas y bueno, está en el exterior y no tenemos elementos. ¿Por qué día salió este...? Salió del país a fines del año pasado, no tenía, podía salir, no tenía fronteras cerradas, ahora sí la tiene, pero está fuera del país. ¿Y con qué destino salió, Ministro? Ah, no sé, usted me pregunta... ¿Inmigración debe constar seguramente eso? ¿Se me agarra para hacer práctica de teatro conmigo? No, 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 yo sé, ¿con qué fines salió? ¿Salió el año pasado? No, ¿con qué destino? Ah, no sé, no sé. Inmigración debe constar seguramente eso. Pero yo sé que salió, no sé a dónde salió. Lo que usted puede confirmar es que Ferro no se encuentra en el país, por ende la justicia tendrá que activar otros mecanismos para lograr que logre comparecer. Claro, pero eso corre por cuenta de la justicia, no corre por cuenta mía, yo no sé lo que va a ser la justicia, no sé lo que tenía en mente el coronel Ferro cuando se fue del país, creo que en octubre del año pasado. No sé, sé que se le cerró las fronteras hará dos o tres semanas y cuando se le cerró la frontera ya estaba fuera del país. Y se le cerró la frontera porque la justicia lo citaba a declarar y él no concurría. Entonces le cierran la frontera. Cuando le cierran la frontera, a mí Inmigraciones me informa que el último movimiento migratorio fue a fines del año pasado. ¿Y no regresó? No, y no regresó, obviamente. Regresar sería un movimiento migratorio que no lo hizo. El ministro, en otro orden, ¿qué participación puede tener la policía en la investigación de los archivos Castiglioni? Bueno, lo que le indique el juez. ¿Pero hay información para aportar, hay detalles que usted pueda de pronto aportarle a la justicia? No, la justicia es la que solicita, la información solicita qué pasos debe dar la policía porque la policía actúa como auxiliar de la justicia. Y en la información, mientras esté investigada por la justicia, hay que predicar a la justicia, no hay que predicar a mí. ¿Pero la policía tiene en su, a ver, en su acervo, de pronto detalles, lo que es ese archivo, alguna constancia, algún dato que pueda interesar? La policía puede solicitar datos a distintos organismos, sobre todo si un juez lo solicita. Pero la información que obtenga, hasta que no se cierre el caso, hay que pedírsela al juez encargado del tema. ¿Y la justicia solicitó información a la policía? La policía está actuando como auxiliar de la justicia. ¿Hay actuaciones policiales en este caso? Hay actuaciones policiales que están dirigidas por la justicia, no por el Ministerio del Interior. Entonces usted me pide a mí lo que le tiene que preguntar a la justicia, y me lo pide a mí porque probablemente la justicia le diga que mientras esté investigando no va a dar la información. Ministro, el tema del parador del cerro sigue desierta. La licitación de la Intendencia de Montevideo decía un funcionario, a pesar de que mejoró muchísimo la seguridad, incluso el tema del pado, pero los buses turísticos no siguen subiendo al cerro. ¿Hoy considera usted que están dadas las condiciones de seguridad para que el turismo llegue nuevamente al cerro, a la fortaleza del cerro? No, no me animo a decir que están dadas. Yo creo que hay un problema de ahí, hay un crecimiento de un asentamiento que puede crear temores, pero que nosotros tenemos que encargarnos de la investigación de lo que sucede. No es claro si se trata de cuestiones delictivas o solamente cuestiones de temor. Pero la policía lo tendrá que investigar. ¿Considera entonces justificada todavía la estrategia de los buses turísticos de no subir al cerro porque consideran que todavía no están dadas a 100% la garantía de seguridad entonces? No, no fue lo que dije. Dije que pueden haber aparecido temores y que yo no me animo a decir si es una cosa ni la otra. Si son injustificados o si son justificados. Dije que tenemos que investigar. Ministro, si está la palabra que tenemos un poquito tarde. Entonces, contamos con la presencia. Bueno, señora, la característica de este convenio que acabo de firmarse aquí en Intendencia de Montevideo, por favor. Sí. Gracias. 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 Gracias.